Pueblo Bello, municipio enclavado en la Sierra Nevada, es la primera de las poblaciones intervenidas este año por el programa El Sena Llega a Tu Barrio, donde fue dispuesta la oferta de la institución más querida por los colombianos para atender la demanda de esta comunidad, que incluía a miembros de la ECA Niaruaca. Hemos adelantado una actividad bastante concurrida y satisfactoria y hemos entregado toda la oferta institucional de formación, de emprendimiento y de empleabilidad a través de la Agencia Pública de Empleo. La oferta formativa del Centro de Operación y Mantenimiento Minero y el Centro Biotecnológico del Caribe, las vacantes de la Agencia Pública de Empleo, Atención a Población Víctima, la Unidad de Emprendimiento y las aulas móviles fueron dispuestas en esta jornada. El Sena me parece una muy buena oportunidad porque tiene unos cursos súper buenos e importantes. Estoy aquí para hacer conocer mi idea, mis intenciones y el querer, el querer es capacitarme, conocer para poder emprender un negocio propio. Pues hoy vemos con mucho agrado que haya llegado el Sena Pueblo Bello, con que nos traiga esta estrategia de cambio de vida para nuestros jóvenes, en el cual va a ser muy fructífero como hemos visto. Este programa fue implementado en el año 2014 y permitió el desarrollo de 19 intervenciones en 16 municipios del Departamento del Cesar, donde surgieron 3.200 solicitudes de formación y se inscribieron 1.050 personas a la Agencia Pública de Empleo del Sena, cifra que espera ser superada con las actividades desarrolladas este año por el Sena Llega a tu Barrio.